Muy buenos días a todos, estimados seguidores, bolseros. Mi nombre es Adrián para Poolfinanzas.com, blog dedicado a la capacitación de traders a través de precio y volumen en el mercado de tax. Hoy vamos a hacer el sorteo del libro de Germán Antelos Olzábal, Psychotrading, Gestión Emocional del Inversor. Uno de los libros más vendidos en cuanto a Psychotrading y es un libro altamente recomendable. Así que bueno, Germán estuvo en el evento presencial de precio y volumen que hicimos en Buenos Aires. Deó también una charla y dejó algunos libros para sortear. Con lo cual uno de ellos fue sorteado dentro del grupo de alumnos de Poolfinanzas. Y ahora vamos a sortear otro para la comunidad en general. Había que tener un requisito nada más para participar de este sorteo. ¿Cuál era? El jueves pasado hicimos una transmisión en vivo donde hablamos un poco de trading y lo único que había que hacer era darle me gusta a la publicación. Tenemos, no sé, 59 me gusta si no me equivoco. Así que van a participar todos aquellos que dieron me gusta en la publicación. Antes que nada quiero recordarles que me pueden seguir en Facebook, en Twitter e Instagram. Acá tienen los iconos, cada uno tiene su enlace para acceder. Y acá también pueden seguir mis informes en investing.com. Uno de los portales de Forex y de trading más importantes del mundo. Así que ahí tienen también mi columna. Haciendo clic acá van directamente a mi columna. Pueden darle me gusta a nuestra página de Facebook. Pueden encontrar como arroba via y forex o Poolfinanzas. Si no acá también haciendo clic van directamente a esta página. Y también pueden integrarse a nuestra escuela de trading, Poolfinanzas. Nuestro grupo donde también vamos compartiendo distintas oportunidades durante el día. Bien, vamos a comenzar ahora sí a hacer el sorteo. Les recuerdo cómo era el sorteo. Primer puesto, el primer puesto lleva de premio un curso de teoría básico por un mes. Tiene acceso durante un mes al curso de teoría. Y además el premio del libro de Germán Antero Solosabra. Este primer puesto está exclusivamente diseñado para aquellos que son de Argentina. Ya que si son del exterior realmente es un problema enviar las cosas, el libro sobre todo al exterior. Mientras que el segundo puesto es un curso de teoría básico también, igual que el del primer puesto, pero sin el libro. Y este sí está destinado para cualquier persona de todo el mundo porque tenemos alumnos de cualquier parte del mundo. Cualquiera puede acceder a este curso. Así que vamos a pasar al video, al sorteo. Hacemos clic. Vamos al que nos muestra el link. Vamos a utilizar esta página que aleatoriamente nos va a sacar el ganador. Va a dar distintos ganadores, pero el que nos interesa es el que dio me gusta en la publicación, como habíamos dicho. Así que este es el primer puesto. El primer puesto es Federkever. Vamos a ver si es argentino. Si no es argentino, será el ganador del segundo puesto, del segundo premio. Federkever es argentino, así que Federkever es ganador del curso de teoría por un mes, más el libro de Germán Antelosolzabar. Voy a estar contactando con vos para enviarte el libro durante la semana y también para que puedas arrancar lo antes posible con el curso de teoría. Bien. Vamos a pasar ahora al segundo puesto. Vamos a ver, creo que dándole clic acá otra vez, da nuevamente aleatoriamente. No puede salir el mismo ganador. Vamos a ver quién sale. Walter Daniel Vera. Es el ganador del curso de teoría básico por un mes, así que felicitaciones a los dos. Federkever es el primer puesto y Walter Daniel Vera, el ganador del segundo puesto. El segundo es el curso de teoría básico de trading por un mes. Así que felicitaciones a los dos. Cualquier consulta sobre nuestros cursos pueden acceder a esta solapa, nuestros cursos, y tienen absolutamente toda la información de los cursos que estamos ofreciendo, adaptándose para toda persona, quien recién arranca o quienes también tienen experiencia en el trading. Muchísimas gracias por participar en nuestra transmisión en vivo del otro día. La verdad, espectacular. Muchísimas preguntas, más de 80 preguntas, la verdad, espectacular. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Les mando un abrazo, nos estamos viendo el lunes con un nuevo día de trading. Adiós.